La vieja Italia ha quedado muy lejos, y unos cuantos viajeros están buscando refugio. Pensado sobre los primeros habitantes de un cativo, llega Inmigrante, el cortometraje evocativo sobre un posible día de reencuentro. Inmigrante, única presentación, domingo 9 a las 20, en Cine Teatro Victoria. Reserva tu lugar con anticipación y descuento.